No, dije ballena. Yo nunca disimulo, pero lo vengo diciendo desde hace rato, eso no es nada novedoso. Desde que se paró en el tubo, ofendió a mis amigas las teiboleras. Ay, no sé, no me he enterado, pero en cuanto me conteste me voy como hilo de media, que le tengo un ch*** de reservaciones aquí. Y si soy la mujer escándalo, porque hay personas como tú que hablan a lo estúpido. Yo podría decir que no te vuelvas a parar al lado de un tubo porque ofendes a mis amigas las teiboleras. Porque ese cuerpo horrible de ballena que tienes es una cosa muy denigrante.